Para explicar cómo encontramos nuestra institución a nuestra llegada, necesariamente debo iniciar diciendo que no había ninguna política pública en manejo en materia de servicios de agua potable y de alcantarillado en la República Dominicana. El resultado de esto fue que encontramos un colapso total en todos los sistemas. Más del 50% de los 243 sistemas de acueductos estaban prácticamente sin servicio. Igualmente, más del 50% de los sistemas de alcantarillado, que por cierto solo un 20% del territorio nacional tiene, estaban fuera de servicio. Una nómina oculta de casi 1.500 personas que representaban unos 15 millones de pesos mensuales. Recaudaciones de apenas 50 millones de pesos mensuales como resultado de un servicio deficiente y una mala gestión de cobros que ya hoy nosotros duplicamos. Un excesivo gasto operativo que alcanzaba los 2.500 millones de pesos al año, producto de contrataciones masivas de camiones cisternas para distribución de agua, personal temporal, un consumo indiscriminado de materiales combustibles y sustancias químicas, entre otros. ¿Qué hicimos? Pusimos en marcha el Plan Nacional de Rescate, cuya meta es abastecer de agua potable al 100% de la población dominicana y para esto visitamos palmo a palmo todo el territorio nacional para que nadie nos cuente cada uno de los acueductos y en función de esto elaboramos nuestro plan. Por primera vez en la historia, esta institución alcanzó la cifra histórica de 52.6 millones de metros cúbicos de producción de agua potable al mes, lo que significa un incremento de 4 millones y por lo tanto más de un millón de dominicanos que en muchos casos no recibían el agua nunca, en otros de manera irregular, ya hoy día están recibiendo el agua de manera continua. Hemos realizado la corrección de más de 5.000 averías con una inversión en cuanto a las averías, igualmente a las intervenciones necesarias para mejorar la operatividad de los sistemas de acueductos y de alcantarillado que casi alcanza los 500 millones de pesos. Estas y otras acciones han contribuido, como hemos dicho, a que más de un millón de dominicanos que por años anhelaban los servicios de agua potable y saneamiento, hoy puedan acceder a ella. Todas las acciones llevadas a cabo por el INAPA en los primeros 10 meses han sido para el mejoramiento del suministro de agua potable, saneamiento que representan una inversión de más de 1.700 millones de pesos. Por ejemplo, la rehabilitación del acueducto de Guanuma a los Botados, que tenía 15 años fuera de servicio, y con solo una inversión de 12.5 millones de pesos, estamos beneficiando a más de 15.000 personas y generamos más de 100 empleos en la comunidad. Esto es una muestra que con poco hemos hecho mucho. Intervenimos en el sistema de agua potable de Atomayor del Rey. 30 años los ciudadanos de este municipio reclamando por el servicio de agua potable. Hoy día ya más de 6.500 personas de manera directa están recibiendo el servicio de agua potable, que no lo recibían antes. Pero también resolvimos un tema de tránsito y de comunicación vial, porque los camiones cisternas de venta de agua chocaban en este pequeño municipio. Y gracias a Dios, hoy los invito a que llamen a un amigo o un familiar en ese municipio y se darán cuenta que hay un servicio eficiente de agua potable en Atomayor del Rey. Como parte de nuestro modelo de gestión, enfocado en la eficiencia, eficacia y sobre todo en la transparencia, hemos logrado optimizar los recursos con la racionalización del gasto y nos hemos ocupado de disminuir los costos operativos de 2.500 millones de pesos al año a 1.400 millones para un ahorro de 1.100 millones de pesos anuales. Como por ejemplo, en alquiler de camiones cisternas y en combustible, en solo esos dos rublos, no hemos ahorrado 200 millones de pesos en este año. Hemos incrementado las recaudaciones en más de un 100%, fruto de la mejoría en el servicio, obviamente, y una eficiente gestión de cobros ejecutada por nuestra propia institución. INAPA alcanzó la calificación de 100 puntos en el cumplimiento de la Ley 200-04 de Transparencia, así como una puntuación de un 96.06 en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, CISCOMPRA, honrando por primera vez la cuota del 20% asignada a las MIPIMES, brindando una mayor participación a la mujer dominicana. En ese mismo orden, la institución se encuentra en un 70% para el cumplimiento de certificarse en la ISO 37001 y 9001 Antisoborno y Gestión de Calidad, respectivamente, y en un 90% de la norma ISO 17025 de Laboratorios de Ensayo y Calibración. En los próximos seis meses, se dará inicio a un ambicioso plan de ejecución de proyectos con más de 52, ascendentes a un monto total de más de 3 mil millones de pesos, con lo que se impactará a una población total de más de 1 millón 400 mil habitantes. Iniciamos la ejecución del Master Plan para una inversión adicional, también ambiciosa, en los proyectos contenidos en el Pacto de Agua. Implementaremos la sala de situación del INAPA para monitorear en tiempo real los sistemas y garantizar la agilidad a la hora de dar respuestas a los problemas de averías o incidencias que afectan el servicio, donde tendremos una línea de emergencia, 24 horas de reporte de averías a disposición de toda la población. Además, vamos a seguir mejorando las condiciones y la calidad de vida de nuestros colaboradores. Para brindar una experiencia de calidad a nuestros usuarios, estaremos transformando nuestras infraestructuras y la cadena de valor de los servicios que ofrecemos en nuestras oficinas comerciales. Todo el accionar de nuestra gestión ha estado alineado a nuestro plan de gobierno y a la visión de nuestro presidente Luis Abinader con el compromiso de llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano. Además de un modelo de gestión que se ha enfocado en que el gasto sea de calidad y realizado en función de necesidades reales. Por lo tanto, seguiremos ejecutando un modelo de gestión eficiente, eficaz y sobre todo transparente. Por eso nuestro lema es ¡Vamos 10 pasos adelante en favor de la República Dominicana!